Cántalo conmigo, vámonos No sé si lo quieres amar Y yo Se le encuera a tus pies Y tan solo con el pecho Me atallaba, me la voy a bailar Una vez que te llamaba Ay, me lo reviento Una vez que te llamaba No sé si lo quieres amar Y una vez que te llamaba Y que por ti te llamaba Y una vez que te llamaba Y una vez que te llamaba Y una vez que te llamaba Y un ser que lo que te llamaba Y no sé si lo quieres Oh no, no Uy, yo, sé que un día no mal me das Y tú, tú que arragas en tirar Y yo, soy de vuelta a tus pies Y un tan fruto que te mandara de la boca de mi mar Y una vez que te llamaba, me he escrito Y una vez que te llamaba, no sé, que te he citado Y una vez que te llamaba, y que por ti la vida acabó Y una vez que te llamaba, no vuelvo a ser Y una vez que te llamaba, y que por ti la vida acabó Y una vez que te llamaba, no vuelvo a ser Y una vez que te llamaba, no vuelvo a ser Y una vez que te llamaba, no vuelvo a ser Y una vez que te llamaba, no vuelvo a ser